Yo, que soy un simple mortal y que por esas casualidades de la vida y el destino me encuentro viviendo en este hermoso país llamado Colombia. Yo, que por esas mismas casualidades de la vida y el destino me fui convirtiendo poco a poco en prisionero de una pasión. Pasión que vivo sin violencia, en paz y con respeto. Pasión de la que no quiero librarme nunca. Pasión que se llama fútbol. Yo, que tengo un sofá en mi casa para poder ver los partidos. Yo, que prefiero estar en la sala de mi casa en compañía de mi familia, disfrutando del deporte que más me apasiona. Yo, que quiero el fútbol colombiano y que sé que las cosas se piden correctamente. Y que aprendí en casa a hablarle a los demás con respeto. Y que sé que los aficionados al fútbol no somos aficionados a la violencia. Yo vengo a pedirle a mi operador de cable que me ponga el fútbol colombiano. Vengo a hacerlo de la manera más creativa que se me ocurra. Vengo a explicarle a mi operador de cable, sin necesidad de gritos e insultos, que tengo una pasión. Vengo a decirle con respeto y altura que necesito el fútbol y que él me lo puede dar. Vengo a hacerle ver que todos podemos estar bien si él así lo quiere. Y vengo a hacerlo en buena onda. Yo voy a participar en el concurso de Wynn. Y voy a pedirle a mi operador de cable que me ponga el fútbol colombiano. Y me voy a ganar este concurso. Porque yo tengo una pasión y voy a luchar por ella. ¡Gracias! ¡Gracias!